Finalmente Motorola México nos ha prestado el Motorola Razr D1. Este es el unboxing. Como lo prometido es deuda, al fin tenemos el unboxing del Motorola Razr D1. Bueno, este equipo nos lo han solicitado mucho todos ustedes y finalmente estamos haciendo ya el análisis completo de este equipo en paralelo con otros smartphones como el D3. Que ya les publicamos el análisis hace poquito y estamos por publicarles las pruebas de grabación de video Full HD. Y bueno, este es el Razr D1. ¿Qué les parece si lo vamos a abrir? Bueno, el equipo está prácticamente nuevo. Nos lo prestó Motorola México hace unos días. Y estamos ya empezando a trabajar con él. Como pueden ver, se lo voy a acercar un poco para que lo vean. Es un equipo compacto. Bastante más compacto que el Razr D3. Pero, pues obviamente la sensación del plástico es un poquito inferior. O sea, es como la versión, obviamente, de bajo costo del Razr D3 que les mostré hace poquito en un video. Bueno, trae estas protecciones. Vamos a quitárselas de la pantalla. Ahí está. Y bueno, pues básicamente es lo mismo pero en un formato todavía más pequeño y con materiales yo siento que un poquito menos premium. Es un equipo de gama baja, es muy accesible y obviamente lo que Motorola ha promocionado mucho es su cámara de 5 megapíxeles que trae un sensor retroiluminado. Que, pues para algunas fotografías en determinados ambientes sí sirve, pero la verdad es que tampoco es la gran panacea que podríamos esperar que sea. Pero bueno, vamos a ver qué más trae la caja. Como les decía, pues tenemos aparte en la caja entonces el cable micro USB. Que, pues ya viene abierto este que no mandaron, pero el equipo viene nuevo. Los audífonos, que sinceramente tampoco se ven de mucha calidad. Pero bueno, insisto, es un equipo de gama baja. Este, así que está dentro de lo habitual. Tenemos por acá el cargador, ya habitual en los equipos, en todos los equipos Motorola Razr que traen. Y por acá tenemos una bolsita supuestamente vacía, que yo creo que sí viene vacía. Y acá tenemos obviamente el manual y las guías y lo de uso rápido y garantías y esas cosas. En fin, bueno, ese fue el unboxing del Motorola Razr D1. Estén pendientes porque vamos a publicar, ya saben, su análisis completo. Así como una prueba de grabación en video Full HD, posteriormente. Sigan sintonizándonos, esto es Pasión Móvil. No olviden suscribirse a nuestro canal, así como darle like a nuestros videos. Gracias. Gracias.